Pues son mis mejores Juegos Olímpicos la verdad, los que disfruté más porque aparte fui con mi mejor amigo de Remo también, otra mejor amiga de Chile, entonces como que estar juntos como luchando y haciendo lo que amamos creo que lo hizo muy especial. Pues me siento muy bien, la verdad es que como que he crecido mucho físicamente y mentalmente, repetí mi lugar de Tokio pero a ver, o sea el tiempo mucho mejor, la pista estaba durísima y como que no sé, como siento como, afronto mejor como las pistas como complicadas. Me voy al mundial en 10 días, a Canadá, de hecho Juegos Olímpicos no existe en mi categoría, entonces competí peso abierto, una que no es mi categoría, pero al mundial ya voy en mi categoría, entonces me siento como muy segura, muy fuerte y pues vamos, a seguirle dando. Y a seguir mejorando tiempos, ¿no? Claro, ese es el objetivo. ¿Este lugar de tu apariencia para ti en tus memorias dentro de este proceso te ha llevado a este lugar de tu apariencia? Sí, pues fue como 16, como de 33, entonces ahí vamos y creo que bueno, el simple hecho de clasificar a Juegos Olímpicos también ya está bastante complicado, entonces, y aparte la presión de estar ahí, creo que cuando todos estamos en la villa, en la pista, se siente como una presión diferente, pero saberla manejar y poder como al final competir contra ti mismo y mejorar tus marcas, creo que es lo más importante. ¿Cómo usa el equipo? Pues creo que esa parte es súper cool, como estar compartiendo el comedor con atletas como tan grandes, me tocó ver a Rafa Nadal, a una velocita de Estados Unidos, como a mí no me gusta acercarme y pedir fotos porque siento que es como, no sé, como que estoy, no sé, molestándolos, pero digo, el hecho de estar como en el mismo lugar, compartiendo como la misma sensación, pues es como una sensación muy, muy padre. Sí, claro, o sea, ahorita creo que es mi mejor versión, la que en la lechuga más fuerte que existe y pues solo de aquí para arriba, entonces París, creo que se disfruta bastante.